Música Bueno, lo que tenemos ahí en la imagen es un ejemplo de este tipo de paisajes mosaicos que no tenemos muy claramente decidido, pero yo creo que todo se haga más o menos lo que es. Cerca de Guadalupe, la sierra de las Mallorcas, de Cacereña, en este caso por combinaciones de diferentes especies forestales, coníferas, frondosas. Cerca de ese sitio hubo en 2005 un incendio de 14.000 hectáreas, pero esa zona no se quema, creo que la idea es interesante, además es una zona próspera, una generación de empleo interesante asociada a la madera, a la castaña, el fruto del castaño, al aprovechamiento cinegético, turístico, un poco el tipo de paisaje que probablemente necesitamos para reducir el tamaño de los incendios. Normalmente en los últimos meses, y tras la ola de grandes incendios sufridas este verano, lo más fácil es pensar que hay un factor exclusivo y adoptar digamos una visión simple del problema y echarle la compas solo al clima, que evidentemente es un detonante muy importante, sin el cual no ocurriría lo que está pasando, y sin el cual no tendríamos esos picos. Ahí hay un gráfico que no sé a quién se debe, lo saqué de Twitter, pero me gustó, y ese gráfico lo que nos dice es que a pesar de que el número de incendios disminuye, pues su tamaño, por lo menos la presencia, la ocurrencia de incendios grandes se acrecenta en el tiempo. Pero también, y esto es lo que yo voy a decir más, no podemos olvidar que llevamos 50-60 años sufriendo un proceso de desagrarización y de pérdida de población en las zonas, digamos, más marginales de nuestro país, sobre todo del interior, que nos ha llevado a una reducción muy drástica de las superficies cultivadas, la superioridad es con pastoreo, y es un incremento anual muy notable, en torno al 1% anual de la superficie forestal, dentro de lo cual pues entran masas árboladras y quizá incluso aún más masas arbustivas. Ahí tenemos todas las posibles vías, que son muchas, por las que se incrementa la superficie forestal en todo el sur de Europa actualmente, no ocurre lo mismo en el sur de Europa, en el borde norte, digamos, del Mediterráneo, justo lo contrario, estos ordenos del borde sur, donde los procesos que vemos ahora son los que veíamos aquí en los años 40-50. Bien, esas son cuatro posibles vías por las que se incrementa la superficie forestal, incluyendo, insisto, las masas arbustivas, que son probablemente las que más armen en superficie. Entonces, estas superficies se incrementan por plantaciones, que han sido frecuentes y de hecho están empezando otra vez, digamos, incluso a acelerarse, ¿no?, por las necesidades que algunos tienen, ¿no?, de fijar que algunos de forma un poco acelerada, sin pensar quizá en los riesgos asociados. El abandono de la actividad agrícola, que hace que parcelas, por ejemplo, como esas de olivar, se economicen por masas arbustivas, el cese del pastoreo en muchas zonas de las montañas del interior de España y la supresión del uso tradicional del fuego, digamos, a pequeñas escalas. Todo eso genera masas de vegetación, eso que los expertos en incendios llamáis incombustibles, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ya lo voy a adoptar. Y además esto ocurre especialmente, como ha demostrado un estudio reciente, especialmente en zonas desfavorecidas que tienden a despoblarse, de forma que hay una asociación cuantitativa, significativa, entre pérdida de población y tamaño de los incendios. Había que mirar un poco cuál es el estadístico que se utiliza, pero bueno, en general todos podemos convenir en que hay una asociación entre la pérdida de población, entre las bajas densidades de población, mejor dicho, y la presencia de incendios grandes. También están los incendios en zonas más urbanizadas, por supuesto, pero los más grandes ocurren en este tipo de sitios, como demuestra esa tabla. No es de extrañar precisamente que los colectivos y las plataformas ciudadanas relacionadas con la España vaciada, precisamente digieran en octubre, como lema, digamos, de protesta, precisamente la despoblación es el llamo que quema nuestros montes. Y ellos son los que mejor lo saben porque son los que lo sufren directamente. Esto es un axioma, que ellos lo dicen a su manera, pero tienen toda la razón. Además de eso, resulta que lo llevo bastante tiempo, este gráfico no es mío, pero bueno, creo que lo he sacado de un documento de Mar Castelnor. Gastamos en la dirección errónea, probablemente, ¿no? Hace ya bastante tiempo que se incrementó bruscamente el gasto en medios de extinción y las medidas preventivas no solo no se incrementan, sino que disminuyen, ¿no? Bueno, todo esto seguro que habrán contado un montón de ponentes, incluso también habrán contado que estamos, que parece que estamos asistiendo a eso que llamamos un cambio de paradigma, incluso a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel nacional, el Proyecto Oficial de Ingenieros propone, hace 11 propuestas relacionadas con el incremento de la gestión forestal como principal medida de prevención de incendios, pero seguramente con eso no nos basta, hay que tener una visión de incremento de la gestión forestal y del resto del territorio, que también ayuda mucho a parar incendios, ¿no? También incluso los proyectivos relacionados con la conservación, ¿no? Y el ecologismo, pues, que están publicando últimamente documentos interesantes y bien fundamental, que aquí tengo dos de Greenpeace y de Adena para los amigos, que proponen la creación o la puesta en marcha, ¿no? La recuperación, si se quiere, de eso que llamamos paisajes diversos, portafueros, pasajes, mosaicos, en fin, hay toda una terminología que va a ser básicamente lo que nos quiere decir es que necesitamos el paisaje que teníamos hace 40 o 50 años, aunque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Estos paisajes, a los que algunos también en el ámbito científico nos llaman territorios inteligentes frente a los incendios o territorios adaptados, como le gusta decirlo a mi amigo Juan Picos, pues requieren, en primer lugar, ser delimitados, ¿no? En el espacio. También requieren que haya una decisión social, es decir, que los colectivos, las poblaciones implicadas y los agentes sociales y administrativos implicados se pongan de acuerdo para que eso pueda existir. Lógicamente tiene que haber un esquema de gobernanza que dicten los propios, son los principios que entre todos debemos seguir para ser eficaces y posteriormente una definición, una planificación a nivel técnica que necesariamente tiene que ser flexible y adaptarse en el tiempo porque esto no depende de la varita mágica. No existe una asignatura en ninguna escuela de nada universitaria que nos diga cómo se hace esto. Si hay muchas herramientas parciales, porque nos dicen cómo se gestiona el binar o el cultivo de maíz, que también ayuda a prevenir incendios, pero no hay una herramienta que gestiona el conjunto del territorio de forma integral. Bueno, nosotros ya pasando a la experiencia particular del proyecto Mosaico, bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación del ámbito, digamos, de la ecología forestal, hasta hace relativamente, hasta hace 6 o 7 años realmente no trabajaba en este ámbito, pero sí trabajaba en el ámbito de los sistemas agroforestales, que son probablemente una parte de la solución, y nos llamaba siempre la atención, sin ser expertos en la materia, y lo sigo y sigo sin seguir, lo siento, para eso tengo aquí a otros compañeros que si no son, pues nos llamaba la atención que después de cada gran incendio, de los que tenemos por ejemplo en el norte de Cáceres, muy frecuentemente, nos llegan de Gata al sur de 7.000, 10.000, 15.000 hectáreas, a veces incluso más, y de forma muy recurrente, pues estamos a nuestro brazo a ver muchas teselas de ese territorio que no arden, teselas, como en este caso, pues son parcelas de olivar, de agricultura de montaña, olivar, ahí se ven también arriba unos cultivos de cerezo, abajo a la derecha serán unos castaños, y algunas zonas que no arden. Entonces, pues nos planteamos, bueno, pues básicamente el paisaje tradicional en el que los incendios eran de decenas, de cientos de hectáreas, se apagaban con cierta facilidad, probablemente se parecía a eso, ¿no? La cuestión y la pregunta del millón es que ahora no tenemos ese paisaje, lo que tenemos es este. Eso es la Sierra de Gata, pero podría ser casi cualquier zona del interior despoblado de la tensión ibérica, incluso también de Galicia, y que también la prensa ha cantado y que ha estado el premio dinero. Y entonces, la cuestión práctica es cómo en las condiciones actuales podemos generar ese tipo de territorios, que yo no me atrecería a decir intrífugo, creo que el término del seminario es atrevido, también, ¿no? Porque es sexy y atrae a la gente, pero un paisaje de un territorio indífugo es ambicioso. Bueno, vamos a contar que es lo que nosotros, nosotros trabajamos en ese sector que aparece ahí en ese recuadro, dentro de un mapa de la península ibérica, en el que aparecen las zonas, digamos, más incendiadas en los últimos 20 años, son datos oficiales europeos, nosotros trabajamos en uno de esos sitios donde los grandes incendios históricamente vienen siendo más frecuentes de la vuelta, ¿no? Ocurre en el sur de Galicia, no tanto, ni mucho menos, norte de Huelva, zona de Bantines, etcétera, ¿no? En este territorio, de unas 200.000 hectáreas, para redondear, que no es muy aburrible, bueno, tenemos básicamente un 70% de masas arboladas de distinto tipo, pero principalmente de pinares de dos tipos, de dos tipos, algunos de ellos de gestión pública, con una gestión bastante intensa, un grado de inversión importante en tratamientos herbícolas y otros muchos que son de carácter privado y que están absolutamente abandonados desde hace más de 50 años, son las manchas verdes más oscuras y de forma intercalada pues tenemos las zonas más cultivadas en gris y los matorrales o pastizales de montaña en color verde, verde claro. El historial, pues como el de otras muchas zonas, lo tenéis ahí, ¿no? Ahí faltan algunos incendios, el bombardeo ese de puntitos de color granate, son los incendios que dependen de su tamaño y luego los grandes, que están en manchas de color naranja y de hecho faltan dos, las dos de este verano, un incendio de mil hectáreas, dentro de 3.200 hectáreas en Extremadura, más otras 8 o 10.000 que entraron en la parte de Salamanca, o la Sierra de Francia, hacia arriba. Y esto es lo que nos preocupa, ¿no? Si nos centramos solo en una parte de ese territorio, en este caso es la comarca de las Urdes, ese es el historial, esos son los perímetros solo de los grandes incendios que en los últimos 20-30 años, ¿no? Prácticamente no queda ni un rincón de la comarca sin quemar, algunos de ellos han quemado dos y tres veces y estoy seguro de que esto va a seguir ocurriendo si no cambiamos drásticamente el modo de gestión. Curiosamente, además, este territorio íntegramente es un monte de utilidad pública, salvo las aldeas y poco más, es decir, el grado de inversión en las medidas, digamos, de gestión tradicionales es muy elevado porque esta comarca y a pesar de ello es la zona de Extremadura que más se quema. Si queréis podemos echarle la culpa a los urdanos que les gusta mucho el Mechel, pero no deberíamos conformarnos con ese tipo de simplezas. Bien, nosotros empezamos justo después de un gran incendio en esta zona de 8.000 hectáreas en 2015, pues en 2016 empezamos con este proyecto mosaico de forma acordada por la Junta de Extremadura. Todavía recuerdo que el entonces consejero nos dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer en estas situaciones? Creo que no hayamos hecho ya. Hicimos una propuesta, lógicamente muy a largo plazo, que tenía, digamos, como subútil de duro, ¿no? La participación de los agentes del territorio en la generación de ese tipo de paisajes de menos riesgo. Pusimos en marcha un portal de internet, pues hay nuestro modelo que está todavía por ahí funcionando, en el cual cualquier agricultor, ganadero, empresario, profesional, autónomo, alcalde, cualquier agente del territorio e incluso de fuera que quisiera trabajar en este territorio, pues nos hace una propuesta, nosotros la activamos técnicamente y a partir de ahí pues empezamos a asesorarle y ayudarle hasta que la propuesta cristalice. En este proceso fue muy importante, en primer lugar, que después del gran incendio hubo un movimiento social que demandaba soluciones, ¿no? Y entonces rápidamente nos pusimos a trabajar especialmente con las asociaciones que ya habían en el territorio, sobre todo asociaciones de ganaderos, de propietarios forestales, de resineros, de cabreros, etcétera. Y lógicamente también con los ayuntamientos, que de hecho son propietarios de una gran parte de estas superficies, ¿no? De este modo, en septiembre de 2016, después que empieza a montar el reloj, pues empezamos a recibir iniciativas a través de esa página web a razón de más o menos seis por mes. Recibíamos mucho más. Las seis por mes son aquellas que nosotros filtrábamos y seleccionábamos como iniciativas con cierta viabilidad y compatibles con el objetivo de reducción de la cantidad de combustible, por la vía agrícola, ganadera, forestal, como cualquier otra. Al cabo de ya unos tres años, más o menos, la curva de recepción de iniciativas se va como aplanando, pero, bueno, como veis, hemos llegado a trabajar con más de 200 y de hecho seguimos. ¿Cuál es la herramienta fundamental de este proceso? Nada innovador, por otra parte. Esto se lo preguntamos a cualquier viejo que iba a un pueblo y dice, pues claro, vosotros lo habéis de entrar a la universidad, lo que hay más bonito, pero yo creo que hubiera eso. Y la propuesta es simplemente, bueno, pues si gastamos grandes sumas de dinero en facilitarle a los medios de extinción sus actuaciones a través de estos cortafogos, que más bien son vías de entrada para los medios de extinción, que no vías para detener los incendios, digamos, por sí solos, pues porque no podemos invertir también a lo de dinero en hacer esto que hemos llamado humildemente cortafogos productivos, que son sectores del territorio que pueden o bien parar los incendios o facilitar las tareas de extinción o atenuarlo o reducir la intensidad de las llamas, etc. Y encima no cuesta nada, socialmente hablando, y genera rentabilidad y probablemente contribuye a fijar población y puede ser incluso atraerla. Lo que tenemos a la derecha es un área, digamos, de suelo más o menos de cudo cultivado o una plantación de castaño, en este caso de carácter municipal. Eso podría ser un cortafogos agrícolas, esto sería un cortafogos ganaderos, poniendo de acuerdo a los cabreros de la zona que todavía los hay, trabajamos con en torno a 20 chavales jóvenes, pues por un lado se les remunera su acción, digamos, de licencia de cortafogos, incluso también del entorno de los cortafogos y se les ayuda pues en diversos aspectos, digamos, productivos para que sus existan y tengan explotaciones viables, como esta, por ejemplo. Incluso se les hacen construcciones modernas, no que son ganaderas de reciente construcción. No queremos cabreros que vivan en malas condiciones, en majadas con goteras y condiciones miserables como antes, sino en condiciones cómodas, que sean jóvenes además y que no solo piensen en la producción, sino principalmente de la comercialización, porque como veremos luego es lo que le da viabilidad a sus actuaciones. Ahí veis como en el entorno de estas naves, la cantidad de combustible, el matorral está bastante controlado, gracias a la presencia de 100 cabras y 300 orejas más o menos que hay ahí, y esto se replica en todo el territorio, pues hasta unos 20, 20 y tantos ganaderos. También son cortafuegos productivos los que generan los resineros, con las masas de pinar, aprovechando los incrementos recientes en el precio de la resina y que el oficio parece que resurge y se está mejorando, pues ahí tenemos un total de cerca de 40 resineros que no solo ayudan, digamos, a que el bosque esté libre de ese sotobosque peligroso, sino que encima están coordenados, avisan a los equipos de extinción cada vez que ven algo y quizá lo más importante es que, precisamente para conservar productivo su territorio, su terreno, pues disuaden a cualquier intruso que pueda tener malas intenciones. De hecho yo diría, y lo mismo pasa con los ganaderos, que es más importante el efecto de disuasión y de vigilancia que el efecto de reducción de la biomasa o del combustible. Hay que estudiarlo de los sospechos que es así. Otro tipo de cortafogos, sigo pastoral, la transformación de un bosque abandonado durante 50 años en un pinar alcor local con ganado, con mucho menos riesgo. Y quizá el caso más interesante, porque además se hace dentro de un monte público, esto parece un poco atrevido, pero hemos conseguido hacerlo, es delimitar sectores del monte público donde existen condiciones apropiadas, por ejemplo, para el cultivo del castaño y hacer concesiones a vecinos, a vecinos profesionales del territorio para darles porciones de las que ellos se responsabilizan de que ahí hay un atorral de combustible no va a proliferar y van a producir, como se ve ahí, por ejemplo, castañas. Estos son castañas de un par de años y este tipo de zonas se van extendiendo sobre el territorio. Asociado a todo esto, aunque no hay más de tiempo para entrar en detalle, entonces hay un sello, digamos, comercial que protege en cierto modo y que informa al consumidor de que ciertos productos como la castaña, el aceite de oliva, la carne de cabrito, el queso de cabra o los aceites, por ejemplo, los aceites de cultivo de planta aromática, pues se ayudan a la prevención y además eso está técnicamente, digamos, supervisado. Y esto es lo que todos estabais esperando, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto, todo esto, hasta qué punto sirve? Para el objetivo principal que es la reducción del tamaño de los incendios. Bueno, pues ahora lo estamos analizando. Evidentemente hace falta un tiempo largo. Cuando alguien habla de crear paisajes ignífugos, ignífugos, claro, hay que tener en cuenta que un paisaje es un entramado social, aparte del sustrato, digamos, biocísico. Entonces, cambiar ese sustrato, ese entramado social, lleva tiempo. En cualquier caso, después de 5, entre 5 y 6 años de trabajo con esta metodología, pues podemos aportar con este mapa de iniciativas que están ejecutadas. Todo esto es real. Hay otras muchas que no llegaron a ejecutarse, como luego veremos. Y, bueno, en función del tipo de color que veis ahí, pues hablamos de iniciativas propuestas y ejecutadas por ganaderos, por agricultores, por gestores forestales, digamos, del ámbito de la biomasa, de la resina, de la madera, etcétera, por gente que cultiva plantas aromáticas, etcétera. Llama la atención en este mapa, pues que hay una densidad aparentemente alta, ¿no?, de iniciativas en el territorio, sobre todo en la parte izquierda, en la Sierra de Gata, donde predominan los montes privados, mientras que en las urbes, que es la mancha blanca de la derecha, monte público, pues ahí es muy difícil convencer, dado la rigidez, digamos, de la planificación de estos montes, que es difícil hacer variaciones sobre montes que además están ordenados, desde el punto de vista, con muy poca flexibilidad. Y por eso la mancha blanca de la derecha, que curiosamente es donde se concentra la mayor parte de los incendios, como vimos antes. Un dato que me parece muy interesante en este mapa, ¿no?, ¿cuál es la capacidad de modificación del territorio, modificaciones a veces sustanciales, a veces no tanto, pero de modificación del territorio, por parte de los agentes locales, de los agentes económicos, que son las manchas rojas, y de la administración? Pues las manchas rojas son las de los agentes locales y la administración, aquellas medidas que nos cuestan dinero, son las manchitas azules. Están, lógicamente, además, en la zona donde predomina la gestión pública. Este mapa, la verdad, es que me hace reflexionar mucho y me hace preguntarme qué haría la población si dispusiera de los medios económicos de los que dependen los servicios de la administración. Probablemente acelerarías bastante este proceso de creación de un paisaje más, de menos riesgo. No diría ignífugo, pero de grano. Este mapa también me parece que induce, nos lleva también a una reflexión muy interesante, ¿no? Las manchas rojas, y ya casi termino, son las mapas de iniciativas ejecutadas por todos estos agentes, y las manchas azules, aunque creo que falta alguna, son las manchas, digamos, frustradas. Iniciativas propuestas, que nosotros hemos estado apoyando y asesorando, pero que no hay manera de llevar a la práctica, básicamente por un entramado legislativo y administrativo y burocrático, o absolutamente entidad blanco. Yo defino ahí con el término de sobreprotección. Sobreprotección significa que algunos de los términos municipales, donde queremos hacer muchas cosas, resulta que es el 100% del territorio, o es CEPA, o es Parque Natural, una zona de especial conservación, el 100% del territorio. Y eso genera bloqueos a la hora de actuar en ese territorio y probablemente esté en la base, como digo yo, que haya que echarle la culpa a esto. Pero hay también, digamos, una parte de responsabilidad en una que tiene, digamos, de sobreproteccionismo, que impide la actuación de muchos pequeños emprendedores en estos territorios y los manda, como decía aquello, de la majada a las damas. Hay otro tipo de sobreprotección, no ya relacionada con los espacios protegidos, pero sí la protección que impide que haya cambios de uso del territorio que serían claramente convenientes para la reducción del riesgo. Yo conozco muchos emprendedores pequeños y medianos en la sur, es decir, la sierra de Abaca, que para hacer una pequeña plantación de castaño o de cerezo o de arándanos, un tipo de cosas, pues a veces tiran dos años. Tengo dos amigos que han tardado cuatro años en montar una quesería, cuando una quesería mantiene tres o cuatro cabreros y varios miles de cabezas de cabra a su alrededor. Y eso es porque para hacer una quesería intervienen en ese proceso cinco o seis organismos de la administración, desde el ayuntamiento hasta la concentración biográfica. Entonces, estos son limitantes, ralentizadores del proceso. Yo me pregunto en cinco o seis años cuántas iniciativas podría haber habido ya cristalizadas, si no existen estos inconvenientes. Había muchas más manchas de las que había. Por tanto, digamos, el balance personal que hago de proyecto es positivo, sobre todo por lo que nos enseñan y porque nos muestra una vía de trabajo. Pero no podemos olvidar que el impacto que tenemos en esta lectura está muy limitado por la legislación y por ese afán de hacer orfebrería con la burocracia que tenemos en este país. No nos gusta, hay gente que en la administración que parece que encuentra placer sexual en la burocracia. Concluyendo, si queremos aproximarnos a esa idea de los paisajes inteligentes, adaptados, o como queremos llamarlos, tenemos que hacer de la prevención una oportunidad, no un coste permanente. Yo no creo en la prevención ni la extinción a base de generar más y más costes, sino generando oportunidades. Eso me parece la primera prioridad. Los dineros que haya que dedicar a la prevención con fondos europeos, con las administraciones regionales, etc., pues esos son los que deben ir a la prevención directa, a las zonas estratégicas de gestión donde los agricultores, ganaderos o forestales no van a llegar nunca. O no les quiera ser llegar porque no les sea rentable. Donde no les sea rentable a los agentes locales, ahí es donde tiene que actuar la administración con fondos, digamos, directamente aplicados. Pero creo que facilitar la prevención indirecta, es decir, la prevención basada en la gestión del territorio, cuesta mucho menos y me atrevo a decir que es bastante más efectivo en tanto en cuanto además genera comunidad, genera una mayor sensibilización y la idea de que el principal responsable de la prevención no son los medios que llegan de extinción vestidos de amarillo, no, son los agentes del territorio. Porque si concedemos la idea de que los que apaguen los incendios solo son los que vienen de fuera, creo que nos estamos equivocando. Bueno, y ya, solo me falta concluir diciendo que para eso hace falta arrojo político y que creo que en el último verano se han dado muchas circunstancias, muchos foros, muchos diálogos que yo personalmente no había vivido en los últimos años y creo que que vivimos un momento en el que los políticos pueden estar especialmente receptivos a escuchar nuevas propuestas como esta que os he contado. Prueba de ello es que el mosaico de este extremeño pues le van saliendo hermanitos por otros sitios. En Gran Canaria tenemos también otro mosaico en el cual estamos ya muy coordinados y hace poco pues he escuchado algo sobre una estrategia mosaico en la comunidad valenciana de la que no tengo mucha información pero bueno, parece que la idea pues va contiendo. Ahí os dejo ya por último una página web en la que podéis ver decenas de vídeos de un minutito, os animo a entrar ahí para ver muchos ejemplos de todas estas actuaciones que hemos hecho en el mapa así un poco apresuradamente. Muchas gracias. Gracias.